Vos como contadora y como exsecretaria de Hacienda, mejor que nadie podés evaluar el impacto de esta reducción de mil millones para los municipios en la provincia de Buenos Aires. Así es, y de hecho esto no empieza este año, es algo que empiezan las discusiones en el año 2009 para lo que fue el presupuesto 2010, en donde me encuentro en lo que fue el proyecto de ley de presupuesto a la legislatura con una reducción o una quita de 700 millones de pesos para los municipios de la provincia de Buenos Aires. Cuando nos ponemos a investigar en este sentido nos encontramos con esta famosa ley de financiamiento educativo que surge a partir del año 2006 con vigencia hasta el año 2010 inclusive y que preveía un incremento en el gasto en educación hasta llegar al 6% del PBI. Esto implicaba una retención a la coparticipación de las provincias y por consiguiente la coparticipación municipal de un cierto porcentaje determinado en función, entre otros conceptos, a la matrícula por provincia y demás. Ese año, el año 2010, era el año de finalización de la ley de financiamiento educativo, de cumplimiento de la meta de gasto del 6% del PBI y el gobierno nacional no tenía en ese momento el presupuesto aprobado en donde estaba incorporada la prórroga a esta ley de financiamiento educativo que era una intención por parte del oficialismo en ese momento. Al no lograrse la prórroga, la provincia de Buenos Aires hábilmente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hábilmente, buscaba plantear una especie de copia de lo que era esta ley de financiamiento educativo exclusivamente para la provincia de Buenos Aires, reteniendo o generando ese fondo solo de la retención de la coparticipación de los municipios, 700 millones de pesos. Por supuesto, esto lo peleamos hasta el final y no porque estemos en contra del mejoramiento de la calidad educativa, al contrario, lo que sí somos es absolutamente respetuosos de la letra de las normas y fundamentalmente de nuestra constitución provincial. Constitución que obviamente plantea que es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, así como también del gobierno nacional, lo que es el gasto en educación y la planificación educativa, así como también sucede esto en materia de seguridad. Claro, sacárselo a los municipios y trasladar el gasto a los municipios. Exactamente, implicaba trasladarle el gasto a los municipios de algo que es absoluta y pura competencia de la provincia de Buenos Aires. Este año nosotros logramos quitarlo de la ley de presupuesto, lo cual significó obviamente una mejora más que significativa para el presupuesto de los municipios en términos de coparticipación. Fueron 700 millones adicionales que vinieron a las arcas municipales y que significaron en promedio entre 6 y 7 millones de pesos más por cada uno de los municipios del interior. Este año se logra la prórroga de la ley de financiamiento educativo a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires, por consiguiente, replica esto a los municipios de la provincia de Buenos Aires y son estos famosos mil millones de pesos que son los que se pierden de la coparticipación a los municipios. Nosotros discutimos el fondo y la forma, digamos, en este sentido. Creo, en primer lugar, que no son los intendentes quienes tienen que pagar, como tantas veces dije, el costo político por esta merma y mucho menos en un año como este que yo lo considero excepcional. ¿Por qué? Porque es una prórroga conocida y avisada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el mes de febrero de este año, cuando los municipios ya tienen sus presupuestos, sus contrataciones encaminadas, sus negociaciones salariales, en muchísimos casos cerrada y como consecuencia de lo cual estamos hablando de una merma que no tiene una base de equilibrio financiero en los presupuestos municipales. Entonces, si a esto le sumamos la responsabilidad de cada uno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires de tener que ver cómo cubre esta merma que en promedio en el interior ronda los 6, 7 millones de pesos y en el conurbano hay municipios que pierden hasta los 80 millones de pesos, como es el caso de La Matanza, estamos hablando de un mes de coparticipación promedio cualquiera sea el volumen y la dimensión del municipio. ¿Esto qué implicaría? Si se hace cargo en un municipio directamente implica un aumento de tasas, implica la quita de una obra completa, puede implicar perjudicar el pago salarial de un mes cómodamente, cuando en realidad esto no es ni más ni menos que un problema entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Llámese error de comunicación, llámese error de estimación o como lo querramos llamar, pero creo que lo mínimo que tiene que suceder es encontrarse una herramienta de emergencia por parte del gobierno provincial, ya sea con la asistencia del gobierno nacional o a título propio y autónomo, para los municipios de la provincia de Buenos Aires para lo que es este año. De ahí en más, cuando hablo de la discusión de fondo, digo también habría que analizar lo que plantea esta ley de financiamiento educativo. Esta ley cumple con el objetivo de llegar a un gasto en educación del 6% del PBI, pero cuando nos ponemos a analizar la calidad de ese gasto, es donde encontramos que esta ley hace agua por muchos lados. Esta ley planteaba, entre otras metas, por dar un ejemplo y más que claro, que se iba a llegar en la provincia de Buenos Aires a que el 30% de los establecimientos educativos iban a tener jornada completa. Hoy la provincia de Buenos Aires, en el caso de la provincia de Buenos Aires y en el caso de todas las provincias del país, mejor dicho, hoy la provincia de Buenos Aires está entre aquellas provincias que no solo no mejoraron en este sentido, sino que han retrocedido y en términos en general de calidad en el gasto educativo. Entonces ahí es donde también nos preguntamos, estos mil millones que hoy aportan los municipios de la provincia de Buenos Aires y que fueron en su momento 700 millones y en su momento 600 millones, ¿han sido correctamente asignados cuando en definitiva en lo único que nos seguimos centrando es en el mayor o menor costo salarial para los docentes? Y cuando en verdad tenemos escuelas que realmente se vienen abajo, cuando nosotros como legisladores tenemos que asistir permanentemente, y que si bien lo hacemos con gusto también sabemos que la realidad no debería ser eso, pero permanentemente debemos asistir el transporte escolar, la compra de calefacción porque los chicos se mueren de frío durante el año, la compra de algún aparato de refrigeración, el arreglo de un techo porque se cae el techo literalmente, porque me parece que no estamos hablando de una mejora en la calidad del gasto educativo y ni que hablar de lo que pueda tener que ver con la capacitación docente. Y yendo específicamente al dinero, ¿no da la sensación que la provincia vaya a dar ningún paso para dar una solución? A ver, en las primeras conversaciones que nosotros mantuvimos, específicamente la primera conversación que mantengo con la ministra de Economía, esto fue muy cerrado y fue un rotundo, no es imposible, hoy podría decirte que después de una última reunión que tuvimos con los intendentes radicales del interior de la provincia de Buenos Aires y la ministra de Economía con su equipo técnico, encontré otro grado de apertura, encontré una respuesta un poco más tibia y no tan rotunda, que nos dice que algo se está estudiando, pero acá hay un problema nuevamente de fondo y que tiene que ver con las posibilidades concretas financieras del gobierno de la provincia de Buenos Aires de hacerse cargo de esta merma para los municipios, que no solo es esta merma de la ley de financiamiento educativo, como dijo muy bien Mario Meoni, es la merma en el CUR como consecuencia de los resultados del último censo, es la pérdida de fondos como el Fondo de Fortalecimiento de los Servicios Municipales, que eran fondos estacionales que se planteaban por periodos determinados de tiempo, digamos, es la merma como consecuencia, como también lo decía el intendente, a raíz del fondo del Conurbano bonaerense tan injusto y que también, agrego, el propio gobernador Scioli no ha reclamado con tanta firmeza al gobierno nacional para que esta situación se revierta. Entonces, estamos hablando de una pérdida acumulada para los municipios demasiado significativa como para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que va a llegar este año a un déficit superior a los 20 mil millones de pesos, pueda hacerse cargo.